Estoy con Agapito Cifuentes, un reconocido músico del estado Monaga, pero además de eso Agapito es ingeniero y se debata en esos dos mundos, entre los instrumentos y su oficio como ingeniero. Pero yo quiero hablar con Agapito acerca de su papá, el profesor Agapito Cifuentes. Y quiero hablar con él porque cada vez que yo busco en las redes sociales para saber de la historia de tu papá, el que me aparece eres tú. Y entonces aparece siempre ingeniero, evaluador y todo un montón de cosas. Pero no puede ser que la vida, la historia y todo lo que hizo Agapito Cifuentes en este estado no sirva sino de referencia de los mayores de 50, que es la generación que él ayudó a formar. ¿De dónde es el profesor Agapito Cifuentes? ¿Dónde es tu papá? Bueno, el papá nació el 6 de enero, día de regla, en Bogotá, Colón, que era huérfano del padre y luego de madre. ¿Y quién lo cría? Agapito Cifuentes, rey, María rey, su mamá, su papá Agapito Cifuentes. Luego su tío, se repartieron los hermanos, es la realidad. Le tocó su tío, que tenía una compañía, rey conmigo, se llamaba, viajaba por varias partes de Latinoamérica y la música era, digamos, lo que se escuchaba. O sea, en vista de que quedó huérfano, de padre y madre, muy pequeño, entonces los hermanos prácticamente se repartieron. Y a él le tocó en suerte quedar con este tío que trabajaba en una orquesta que era itinerante, que iba de pueblo en pueblo y tenía una vida nómada. Sí, una orquesta de cámaras y todos entonces allí estudiaron música. Los primos todos estudiaron música. Y él comentaba que el tío era de carácter fuerte. Bueno, y él a lo mejor tremendo, muchacho, tremendo. Él me comentó que en una oportunidad, creo, en República Dominicana o en Puerto Rico, que estuvo la compañía Rey Cubillo, aquel Agapito Cifuente Rey, Rey Cubillo, por parte ya del tío. Entonces allá él, en vista de que con el tío tenía ciertas inconvenientes, como sucede pues a veces. Con los muchachos, sí. Muchachos, al fin, entonces ahí se le escapó. Y lo consiguen en la embajada. Y ahí lo agarran otra vez y se lo lleva el tío. Y él, bueno, bajo el régimen del tío, estaba pues en todas esas actividades. Pero salían fuera de Venezuela, iban de ir a... Sí, sí. O sea, fuera de Colombia me refiero. Sí, fuera de Colombia. Y por eso pues, no, no, de allí, como tú dices, pues fue itinerante. Y por casualidad entonces llegan aquí también a Venezuela y en el Callao, llegaron ellos, la compañía Rey Cubillo. Y ahí, bueno, se le escapó otra vez el maestro Agapito Cifuente. Hasta allí se extravió el muchacho, se perdió. Y muchacho al fin, bueno, se imagina, las aventuras. Después allá ingresa en la banda de Bolívar. Ahí sí lo dejaron de su cuenta. Bueno, si usted quiere, sí, vete por lo menos. Claro, claro. Pasó el tiempo y se consiguieron después el tío y papá. El tío de él y el tío, pues, segundo. Y bueno... Pero fíjate, la formación musical entonces le viene de allí. Y cuando me hablas de una orquesta de cámara, me estás hablando de una orquesta que no toca música popular, sino música académica. Sí, académica. Ok, entonces él viene preparado de los grandes autores. Sí, sí, en parte, ¿no? Y había, por supuesto, había variedad musical también, ¿no? Y bueno, de allí entra Dala Costa, que es que se llama la banda de Bolívar, ¿no? Ajá. No recuerdo que él mencionaba mucho al director. Entra como tercer clarinetista. ¿Ese era su instrumento? Su instrumento. El instrumento principal, primordial. ¿Y de allí se viene a Maturín? Sí. Después llega a Maturín y allí... ¿Estaba casado o ya estaba soltero? En Bolívar se casa. ¿Con tu mamá? No, no. Su primer matrimonio, con Juana Roja. Y tuvo siete hijos. ¡Nah, Juana! Sí, sí, fructífero, ¿no? Fructífero, ¿no? ¿Y con tu mamá cuánto? De los cuales quedan dos nada más. Con mamá, cuatro. ¡Nah! Cuatro estamos vivos, gracias a Dios. Sí, siete hijos ya con una vida, con alguien, ¿no? Sí, sí, todo una vida. De tus hermanos, de padre y madre, ¿el único músico eres tú? El de Mar... Fernando también estudió... Músico, pero canta. Fernando estudió violonchelo en la orquesta sinfónica. La hermana mía estudió piano, pero no está prácticamente dedicada. O sea, no lo tocan, pero tuvieron instrumentos en la obra. El que más... Modestia aparte, no. Pero el que más ha llevado la vena y a mucha honra por tener el nombre de mi papá. Claro, gracias a Dios. Agapito Cifuente Rey. Bueno, no me gusta, pero soy yo, lo tengo que decir. No soy yoísta, no soy yoísta. No, pero evidentemente... Pero, este, es lo que uno nota. Y el hermano mío, Ildemar, que por cierto hemos compartido en otras oportunidades con el amigo Antonio Rodríguez y otros más también. Él toca flauta, Ildemar. Ok. Y cuéntame, y esta otra generación que sigue, la de tus hijos y tus sobrinos. A los hijos y tus sobrinos, tengo uno que, por cierto, tiene un grupo de mariachi allá en Estados Unidos. Ok. Águila Negra. Ajá. Se llama. Y bueno... Muy original el nombre de los sobrinos. Defendiéndose... Ah, ah, ah. Muy original, todos los mariachis tienen su águila negra. Sí, es verdad. Y bueno, me dice que allá hay trabajo bastante con respecto a eso. Pero no les inculcaron ustedes la música a los hijos y a los sobrinos como se las inculcaron a ustedes? A los hijos sí, ellos tuvieron, en el caso de los hijos míos, está el mayor y se perfiló más en la parte del rock, ¿no? Cada quien con su médico. Ah, claro, así es. Pero está en la música. Él está allá, él vive allá en Estados Unidos y, bueno, toca guitarra. Ok. Eh, en estos días, por cierto, lo vi en un video. ¿Y tu hija, la que es médico, toca algún instrumento? Bueno, yo le decía a ella cuando estábamos, ella en los conciertos de la orquesta infantil, la orquesta sinfónica infantil, de aquí de Monaga, yo me le quedaba viendo así. Y yo, mira, dime realmente si te gusta o no, porque yo lo que veo es que están metiendo puro embulte. Haciendo que todos no tocan nada. Con ese violín. ¿Entiendes? Es más, yo firmé. Tengo ahí la filmación y dice, ¿no? ¿Entiendes? O sea que llegamos en el momento como ya sabemos que los hijos, los hijos no hay que obligarlos. No, no, para nada, y menos con la música. Para nada. Y menos con la música. Bueno, te gusta. Si no tienes la urgencia, pues no. El otro varón sí hizo el intento, ¿no? Como para satisfacerme a mí, satisfacerme, satisfacerme, satisfac... ¿Satisfacerte? Exacto. Entonces, él estuvo con el clarinete. Por cierto, que cuando murió el suegro mío, él le tocó ir a la marcha del Día del Músico. Ok. Muyéndose el suegro. El abuelo. Y a los dos días se montó él, ¿no? Muy disciplinado, yo no, pero después perdió el entusiasmo por otra razón. ¿Tu esposa tiene que ver con la música? No, no. Aplauden. Aplauden. Sí, aplauden. Aplauden todo y disfrutan la música. Escucha, escucha y... Bueno, ya eso es bastante. Y ella... Y respeta. Claro, claro. Ya eso es bastante. Para los músicos es muy difícil conseguir quien haga eso. Él fundó el grupo Guarapiche, yo creo que tengo el repertorio que yo tenía, ¿verdad? Y además entra en la docencia, en la Escuela de Música. ¿Se vino para acá a dar clases en la Escuela de Música? Sí, sí. Ok. Yo lo recuerdo en el liceo, que era el profesor de música del Miguel José Sánchez. Pero recuerdo de un gran echador de broma. Sí. O sea, yo no recuerdo en tu papá el profesor Severo, ni nada de eso. No, mi gran amigo. Como de repente uno veía en el profesor Cantor, que era mucho más formal y serio. Era más rígido, pero el profesor Agapito era una echadora de broma con todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, cuando reprendía, reprendía, era de broma, pues. Sí, sí. Mi gran amigo, realmente. Nosotros nos llevamos extraordinariamente bien. Compartimos momentos agradables, vivencias. Y ya en la vejez, él de 82 años, yo igualito, papá, vámonos para acá, vámonos para allá. Y después decía, no, ya voy, hay que llevar la cosa con calma. Ya yo no puedo estar en esa carrera. Déjame unos 15 días descansar y después, bueno, seguimos. ¿Compositor? Sí, tiene varias composiciones. Una de las composiciones que también inicia Aceituno la le hizo en la adaptación de coreografía. Acto Vallehondo, de su compadre Perucho Molino. Acto Vallehondo, un acto del sur de Perucho Molino, los hermanos Molinos. Es muy famoso Perucho Molino como mecenas de la música. Sí, cómo no, salíamos, mi padrino Perucho Molino, el muchacho me pasaba buscando por allá y él con el 4, tocaba muy particular el 4, porque lo tocaba como charraqueado. Entonces, ¿qué es el 4? Entonces, lo recuerdo porque una de esas canciones, el porfiao, lo vine a conocer por él, mi padrino Perucho Molino. Pero me imagino que ese porfiao que lo tocaba, aquí está un 4, esa belleza de 4 que está aquí. Mira esa chapilla que tiene. Bueno, entonces, parafraseando aquí a mí, perdón. Y así le daba el padrino. Pero es que ese es el famoso regolichado de oriente. Regolichado. O sea, el merengue que todo el mundo quiere tocar, pero nadie logra darle como es el regolichado que hacen aquí. Y ese golpecito le daba sabroso a mi padrino. Y bueno, me pasaba buscando y nos íbamos de parranda. Yo, muchachos, con la anuencia de papá y mamá, porque fueron grandes amigos. Y en base a la amistad, pues, se le ocurre, le hizo Harto Vallehondo. ¿Ves? Un joropo llanero, por supuesto, valga la redundancia. Este, y habla de la faena en el Harto Vallehondo. Tengo la letra, por ejemplo. Y Perucho, con su eficacia, da brillo a su llanero, Perucho Molino, dándole brillo a los llaneros. En el ordeño, en la faena del campo, ¿no? Entonces, ahí resalta toda una gama de... ¿Gomeros, canciones, valses, alguna canción a Marguerite? También, valses. Hay un paso doble, Luz Social Monagas. Que lo toqué yo con el saxo y el sobrino con la trompeta, que está en Estados Unidos el sobrino. Yo no sé, a veces uno se descuida. Sí. Y, como le dice, la memoria la pierde. Y son descuidos, que son imperdonables. Sí, perdonables. Porque nosotros no tenemos tiempo para los descuidos. Primero, porque el motivo de esta conversación es precisamente recoger un poco de esa trayectoria del profesor Agapito. O sea, saber quién fue. Dejar ese legado para las nuevas generaciones y decirle, hubo un tipo que se llamó Agapito Sifuente, que fundó una coral, que le enseñó música a medio mundo aquí en la Escuela de Música, para quienes muchos son una referencia. Y eso no se puede perder, esa historia. Entonces, si él tiene composiciones y tiene algún trabajo musical que mostrar, hay que buscar la manera de recogerlo, porque ahora no es tan complicado hacerlo, ¿no? Hice un estudio de grabación y dejarlo ahí, dejarlo en la red y decir, si alguien quiere saber quién es Agapito Sifuente, encuéntrense de verdad con quién fue. Agapito Sifuente. Una anécdota de tu papá. Lo que tú creas que tu papá dejó, por lo que valga la pena ser recordado por la gente. Ya, formó una orquesta en la cárcel La Pica, en los años 60. Imagínate. Él estuvo allá en la cárcel La Pica y, bueno, conoció a gente hoy por hoy bajiosa. O sea, que fue pionero de lo que después intentaron hacer, ¿no? De la cultura penitenciaria. Eso, regenerar a los músicos, muchos músicos. Me acuerdo yo, muchacho, yo iba niñito con mi papá a Ildemaro. ¿Qué sé yo? De cinco, seis años. Íbamos, lo acompañaba a la misa de Aguinaldo, en la cárcel La Pica. ¿Eso fue por iniciativa propia o algún programa gubernamental? El programa gubernamental. Hasta cantó Raquelita Castaño. Yo la acompañé con los Maracas. ¿En la cárcel La Pica? Claro, ella fue con la mamá, no se apartaba, la mamá y la abuela. Claro, una niña menor de edad. ¿Pero en la cárcel la estuvo acompañada por los presos? Claro, estuvo con Raquelita Castaño. La cosa, bueno, los palos encebados, todo eso lo hacían allá los presos, ¿no? Vi como el ambiente más sano, quizás, no sé, la inocencia mía de niño. Siempre con papá y, bueno, el himno penitenciario y los diferentes ritmos musicales, los diferentes géneros musicales, desde merengue, de todo, tocaban a los presos. Y muchos salieron a orquestas, a insertarse a orquestas allá en Caracas. La Pancha, me acuerdo, uno de ellos que salió y luego maestro de música en la escuela, en una escuela, daba clases en La Pancha. Y los hijos tienen una agrupación de música cañonera. Él muere, murió después del corazón, sus afecciones. Pirela, saxofonista que salió muy bueno. Pirela, me acuerdo yo. ¿Qué otros más recuerdo? Que venían de ser atracadores. O sea... Y la moncita se les convirtió en un vehículo de rehabilitación. La historia de Euclides, yo lo conocí, fue en la cárcel La Pica. Euclides Kohl. Ah, sí. Sí, sí. ¿Era preso? Sí, sí. Euclides Kohl cantaba en los actos que papá... Como eso es historia, Euclides... ¡Uy, qué bien! Y Euclides animaba también. Estaba también... Sería preso político, ¿no? No sé exactamente. Él estaba preso y tú lo conociste allá. Sí, sí, Euclides Kohl. Y él es quien compone el himno de la Pica de San Simón. El Paso Doble. El Paso Doble. El Paso Doble. Claro, que es la canción con la que uno asocia a Maturín. Sí, sí, claro. Yo recuerdo cuando él la grabó con Maturín en Ritmo. Maturín en Ritmo, ¿no? Y recuerdo que la cantó en plena... Plaza de Toro. Plaza de Toro, que estaba ubicada en la Guaricha. Ajá. Por ejemplo, el himno penitenciario de Venezuela. Ajá. Él lo creó. La letra la hizo la profesora Luisa Teresa Sosa. Luisa Teresa Sosa, por supuesto. Una poetisa. Una personalidad. De Teresén, Caripe. Vecina nuestra en Las Brisas. Ajá. Ella le propuso el proyecto porque eso iba a concurso. De hecho, entonces, gana. Gana el concurso a nivel nacional. Fueron varias propuestas. Y gana el himno penitenciario primero. Se llamaba el himno penitenciario de Oriente. Con vista que se hizo ese concurso, el Ministerio de Relaciones Interiores, en el gobierno de Raúl León. Guau. Sí. Yo tengo la foto cuando le entregan el reconocimiento y todo, de papá. Y un himno, no por nada, pero contra uno se pone a ver la creatividad, ¿no? Y un himno que tiene una riqueza melódica. Porque además de llevar la estructura marcial, ¿no? Ok. Pero tiene la segunda parte que modula a menor. Y le da como una tranquilidad, un espíritu. Es lo que yo siento, ¿no? Ok. A lo mejor lo escuchando, lo otro lo aprecia de otra manera. Pero el himno trascendió. Cuando los músicos que crecieron junto contigo al amparo de tu papá, recuerdan a tu papá, ¿cómo crees que lo recuerdan? El maestro de charachero, el maestro que imponía la disciplina, pero en una forma muy roposa, muy... La música era disfrute para ellos. Claro, disfrute. Ah, una de las cosas, me acuerdo, la anécdota. Dirigiendo la banda de conciertos. Él se jubila, sale jubilado como director de la banda del Estado y su director de la Escuela de Música. Cuando él dirigió la orquesta y entonces para, bravo, y le dicen los músicos lo que estoy... La pregunta que me hiciste es anteriormente. Ok, sí, 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 de la anécdota. Ajá, y entonces le dice, le toquen con el alma, pero en voz alta lo dijo. O sea, estaba indignado con algunos músicos. Y en verdad, yo notaba que algunos como que tocaban por tocar y más nada, X, ¿no? Entonces se dirigió, algunos paró y volvieron otra vez a repetir la canción. Y allí entonces él exigía todavía como que saliera con más, digamos, la espiritualidad, con lo que queremos los músicos también, que vivieran. Que la interpretaran. La interpretaran realmente y sintieran la canción y la bendecía cuando los muchachos... Para cerrar esta conversación tan sabrosa, ¿te crees algún compromiso llevar ese nombre? Bueno, claro, porque yo siempre, muchos me confunden con papá, ay, maestro... No, 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 mi papá lo honore. Yo soy el alumno. Para mi papá, yo soy el alumno. Siempre tengo que honrarlo. Y el compromiso, por supuesto, porque cuando estoy tocando siempre lo tengo en la mente. y cuando me dice el sonido saca lo más limpio como que me dijera paso tiempo sin tocar entonces claro, por supuesto no es lo mismo un ejecutante que esté todos los días cuatro horas con un instrumento allí ejercitando eso es como el deportista entonces lo agarramos ahí con el amigo Antonio cuando hay la actuación y se monta uno entonces como que lo tuviera aquí bueno Capito, muchísimas gracias de verdad por haberme permitido esta oportunidad de acercarme a tu papá y de que ojalá esto quede allí para alguien que quiera saber algún día quién fue a Capito Cifuante Ray muchas gracias